Te busqué en Nueva York, en París, en Hong Kong Te busqué por las calles de Roma Te busqué en Bogotá, no te pude encontrar Y en Madrid y en toda Barcelona Te busqué en Israel, me perdí en Bangladesh Cuando yo te buscaba en la India Te tenía en mi imaginación Te presentía en mi corazón Y no aparecías No aparecías Te busqué en Ecuador y me morí de calor Te busqué bajo el sol de Acapulco Te quería encontrar, no paré de viajar Te busqué en los confines del mundo Te busqué en Medellín, en Santiago, en Pekín Te busqué por las calles de Roma En un día casi sin pensar Te encontré en la más bella ciudad Te vi volvía En mis amigos Te busqué por las calles de Roma Te busqué por las calles de Roma Te busqué en Uruguay, en el sur de Hawái Te busqué en Salvador de Bahía Es que mi corazón sentía tu amor Te busqué desde Tokio a Manila Te busqué en Medellín, en Santiago de aquí Te busqué por las calles de mi mar Pero un día casi sin pensar Yo te encontré en la más bella ciudad de mi Bolivia Aquí en mi Bolivia Besa muchacho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!